Música Y empezamos las mejores jugadas de la Liga Aguila con las atajadas del arquero Cristian Bonilla contra el Willa En primera instancia Cangano pudo y después desde el piso Cristian como un gato feroz apoderándose del balón papito David González, un arquero que pintaba bien pero lamentablemente se quedó en el Medellín pero demuestra porque es grande, muy bien David Pablo Mina, el arquero del corto Urales, sacó este remate a Martín Aikar Buenaños, un gran arquero que tiene unas de cal y otras de arena, aquí demostró sus habilidades Y cerrando las mejores atajadas de la semana, Leandro Castellanos, un arquero conocido por los de la casa Martín Arzoaga es un invitado habitual de las mejores jugadas de la semana y celebró al estilo Halloween Ese se contagió de leyendas ocultas Posee un dragón defensa de jaguares, hizo el strike 1 y después su compañero le colaboró y por eso Millonarios ganó el partido 3 por 1 Bueno, por eso no solamente, porque Buenaños, unas de cal y otras de arena, se los dije Ay Buenaños, etapas las más difíciles y las más fáciles que le pasan Lo de Nacional en Barranquilla es de no creer, por eso Tolosa se enfureció ¿Cómo se le ocurre que va a pasar eso? Que nos van a meter 4 goles en casa, no puede ser Ay papito, con esa boquita dices mamá, ay mi negro En Tunja todavía buscan la pierna de Murillo Largacha, que está por allá en Saturno o en Urano Quién sabe por dónde papito, hasta dónde llegó Largacha la escacha Y por qué terminó empatado el partido también en esta ciudad Porque juegan bien, pero les falta un poco más de definición Esas fueron las mejores jugadas de la semana